Para hacer un reconocimiento muy especial a los medios comunitarios y alternativos de Puente Aranda, entre esos a Contacto TV, que ha estado con nosotros durante todo el proceso, a honor es causa. Bienvenidos a los medios alternativos y comunitarios de Puente Aranda. Saludos de manera especial al bebedor distrital, doctor Camilo Zola, quien ha estado atento y amablemente durante todo el proceso, durante todos los días. También aprovechar para felicitar a Andrés Camargo y agradecerle porque la verdad es que vino a cubrir todas las sesiones y es un material que a todos nos va a servir en el momento en que queramos ver qué hizo un candidato, qué propuso, qué preguntó Ney, porque pues evidentemente fue la única persona que nos está brindando ese apoyo. El agradecimiento por acompañarnos a doctor Andrés Camargo, el bueno. Es bien importante el material que queda con estas exposiciones. Yo mismo he estado revisando todos los videos que muy amablemente publican las redes sociales y que también ha sido un material importantísimo. Honorables ediles, honorables edilesas, quienes conforman la Junta Administradora Local de nuestra comunidad Puente Aranda. Buenos días a nuestros compañeros candidatos, a la comunidad que nos acompaña, especialmente a mi querida esposa Cristina, quien ha sido un gran soporte en estos días para poder estar acá. Para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Castillo Castillo, tengo 49 años, soy casado, soy padre de dos hermosos mellizos. Soy habitante de la localidad por 49 años, o sea, toda mi vida. He vivido en los barrios de Calán, Trinidad, Colón y San Rafael. Fui graduado de bachilleros en el colegio José Alamán, un colegio importante en la localidad. Gracias a Dios y gracias al esfuerzo de mis padres y al sacrificio de ellos, y al aprovechar las buenas oportunidades que la vida le da a uno, logré llegar a ser ingeniero químico de la Universidad de América en el año 93, lograr una especialización en el mercado de la Universidad de Los Andes hacia el año 2002-2003, y culminar con una especialización en Gerencia y Desarrollo de Integral de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito en el año 2002. Tengo experiencia en el sector privado y cooperativas de trabajo asociado. He sido gerente de carrera del ministro, gerente técnico, gerente de innovación y desarrollo en el área de interventes industriales, y gerente de cooperativa de trabajo asociado. Estoy orientado a un único objetivo, que es trabajar por y para el Ministerio de la Comunidad de la Universidad de Puente Aranda, a la cual pertenezco, gerencial y administrando de la manera más eficaz, eficiente, transparente, inteligente y participativo cada uno de los programas que integra el Plan de Desarrollo Local para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. ¿Para quién trabajamos? Realmente aquí estamos sentados para trabajar para todas y cada una de las casi 280 mil personas que conforman y habitan nuestra localidad de Puente Aranda. ¿Cuál es el objetivo que me he propuesto? Maximizar el bienestar integral de los habitantes de la localidad, de Puente Aranda con planes, programas y proyectos que busquen mitigar o eliminar en la medida de lo posible cada una de sus problemáticas y satisfacer el mayor número de sus necesidades básicas, cuando creando conciencia ciudadana por responsabilidad y pertenencia del territorio, para de esta manera aumentar el grado de felicidad de cada uno de los ciudadanos y lograr en el 2020 una Puente Aranda segura, próspera, influyente, respetuosa de los derechos, con fortaleza en principios para ser mejores cada día y vivir mejor. Lo que nos compete es ejecutar el Plan de Desarrollo Local, el cual fue adoptado por la Junta Administradora Local. Como ya lo hemos visto en las diferentes presentaciones, el plan está estructurado en tres pilares, que son la igualdad de calidad de vida, democracia urbana y construcción de comunidad y cultura ciudadana, y soportado por dos ejes transversales, sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética y gobiernos legítimos, fortalecimientos locales y eficientes. Según los datos del Plan Operativo Anual de Inversiones para 2017, y haciendo una ponderación por presupuesto, la mayor participación en presupuesto lo tiene el Pilar Democracia Urbana, con un 48%, equivalente casi a 11.800 millones de pesos. Seguido por el Eje Transversal Gobierno Legítimo, fortalecimientos locales y eficiencias, con un 35%. Luego, se comparte más o menos un 16% entre el Pilar Construcción de Comunidad, el Eje Transversal Sostenibilidad Ambiental y el Pilar Igualdad Calidad de Vida. ¿Qué buscamos con el Pilar Igualdad Calidad de Vida? Avanzar en calidad de educación, asignando dotación pedagógica que garantice mejores oportunidades a los niños, niñas y adolescentes de conciedad. Queremos también mantener atención en salud de la población con discapacidad a través de la entrega de ayudas técnicas no pos. Vamos a reducir prácticas excluyentes y percepciones discriminatorias en torno a la vejez, respetando derechos de las personas mayores. Vamos a adecuar escenarios deportivos y culturales y así contar con espacios para su cantidad y comunidad. Este Pilar, para ejecutarlo, tenemos 10 metas y ustedes pueden apreciar el porcentaje. Todos estos porcentajes son basados en el presupuesto, en el COAE. Ya vimos que el Pilar 1 pues tiene un 11%, se tiene en este momento un avance del 9.5% y el avance más que todo se da en la vinculación de personas a procesos de formación artística y cultural, vinculación de personas a procesos de formación deportiva y el beneficio al adulto mayor con subsidio tipo C. ¿Qué buscamos con el Pilar Democracia Urbana? Buscamos propender por la recuperación del espacio público a través del urbanismo. Se busca la unidad social de los escenarios comunitarios dando mayor importancia a espacio cardenal y maya vial. También buscamos ejecutar programas con igualdad donde esprime el interés general sobre el interés particular. Vemos en Pilar 2 Democracia Urbana con una participación del 48% de nuestro presupuesto y vemos sorprendentemente un avance del 0%. En este Pilar hay cuatro metas y una de las cuatro metas, la más importante o la que tiene mayor proporción en el presupuesto es la de mantener la maya vial local seguido con mantener metros cuadrados de espacio público y la intervención de los parques vecinales y doblecitos. Si sumamos este 48% multiplicándolo por el TOAIS nos da casi unos 12.000 millones de pesos que no se han podido ejecutar. En el Pilar 3, construcción de comunidad y cultura ciudadana buscamos incrementar seguridad en la localidad con trabajo articulado en fuerza pública y administración local impartiendo justicia contra organizaciones delincuenciales focalizando en entornos escolares, parques y establecimientos públicos. Fortalecemos la convivencia ciudadana a través de frentes de seguridad promoviendo la participación de la comunidad mediante estrategias de comunicación articulada entre la administración local y las autoridades promoviendo la prevención y el control enfocándonos en líneas, violencia contra la mujer y género y conflicto intrafamiliar. También en este Pilar buscamos sensibilizar la resolución pacífica del conflicto en el nombre familiar y barrial propendiendo por recuperar la confianza de las autoridades incentivando la participación y la corresponsabilidad de los ciudadanos en la gestión de seguridad. Este Pilar, que corresponde a un 4% en su peso en el presupuesto tiene un avance del 0% actualmente tiene dos metas las cuales son vincular personas a ejercicios de convivencia ciudadana y realizar una adaptación para la seguridad. El eje transversal sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética buscamos con él optimizar calidad ecosistemática, paisajística y oferta ambiental de la localidad generando mejor calidad de vida y adaptabilidad al cambio climático. El peso de este eje en el presupuesto corresponde a un 1%. Se tiene un avance del 0%. Se tiene dos metas en las cuales se busca intervenir metros cuadrados y reacciones de jardinería muros verdes y el paisajismo y también intervenir una hectárea en los 4 años de espacio público con acciones de renaturalización y ecourbanismo. Esta, digamos que es la meta que tiene mayor proporción en este eje transversal. El eje transversal gobierno benítimo fortalecimiento local y eficiencia buscamos con él promover el control social orientado a consolidar gestión pública más transparente eficiente en el ejercicio de manera eficaz de los recursos públicos. Buscamos promover fortalecimiento de la democracia y facilitar el diálogo y la participación de la comunidad y garantizamos control urbanístico velar porque se cumplan las normas de uso del suelo mediante la prevención y corrección de infracciones urbanísticas. Este eje tiene una participación del 36%, actualmente tiene un avance del 10%, tiene 6 metas para lograr de las cuales se ha logrado avance en 3 de ellas que son acciones de inspección, vigilancia y control, realizar una estrategia anual de fortalecimiento institucional y cubrir 11.000 con panos de honorario. ¿Cómo vamos? Pues aquí, según el informe del avance del plan de desarrollo local 2017-2020, entregado por la por planeación con fecha de julio 30 de 2017, nos damos cuenta que no hemos hecho realmente nada. Estamos en un 4%, es una ejecución pobre o casi nula. Vemos que de las 25 metas que nos hemos propuesto, o sea, se propusieron el año pasado, pues no se ha logrado avanzar significativamente ninguna de ellas. Vemos también pues el avance en el pilar de igualdad de calidad de vida y el eje transversal gobierno legítimo. ¿Cómo vamos? Pues teniendo en cuenta que el plan de desarrollo local ya está adoptado y los recursos apropiados a la gestión inmediata del nuevo alcalde local será llevar a cabo las acciones que permitan iniciar la ejecución de los diferentes proyectos que a la fecha no registran avance y hacer seguimiento y control de los que ya están en marca a la par con las demás obligaciones del cargo, que son más o menos unas 160. Para lograr un mayor cumplimiento frente a lo programado para la evidencia 2017, que es lo que nos ataca en este momento, es necesario determinar algún método de priorización de los diferentes programas y proyectos, valorándolos por diferentes estamentos, por impacto social, impacto económico, percepción de bienestar, tiempo de ejecución, con objeto de clasificarnos y seleccionar aquellos que sean ejecutables en el periodo de tiempo previsto, con resultados medibles y verificables y que realmente respondan a las necesidades de la comunidad. Con base en las cifras del COAID y viendo digamos el peso, el peso porcentual de cada uno de los pilares y ejes, como lo explicaba anteriormente, pues entraríamos a priorizar o a trabajar urgentemente en el pilar 2, democracia urbana, sobre todo en el mantenimiento de valla vial y mantenimiento de espacio público. Si logramos ejecutar esas dos tareas o iniciar la ejecución de esas dos tareas, pues vamos a tener más o menos entre las dos tareas un 80%, que con un peso de 48% sobre el presupuesto nos da algo así como un 30% de cumplimiento en el POAID para este año. y trabajar en el eje transversal gobierno legítimo, fortalecimiento local, que tiene un peso de 35% y tomaríamos en cuenta adecuada una sede administrativa local, esto nos da 42%, por 10 son 4, o sea, estaríamos hablando más o menos del 30%. ¿Para esto qué se necesita? Para esto estas inversiones serán seleccionadas mediante licitación, lo cual demanda mayor esfuerzo y tiempo, por lo que es dispensable iniciar formulaciones y demás procedimientos de esta modalidad. Bajo este, ahora también hice esta congelación como para darnos una idea tomando otro punto de vista, tomando el plan de adquisiciones anual, que ya está subido en ese cobro, y haciendo una congelación también por capital, y tomando en cuenta, haciendo una selección por modalidad de selección, la modalidad de selección, pues, hay 5 modalidades, y cada una de las modalidades tiene a su vez un tiempo estimado para lograr la contratación exitosa del proponente. nos damos cuenta que por licitación pública, que tiene una duración de 90 días para lograr una selección, tenemos el 58% de nuestro presupuesto, eso equivale casi a que a 13 mil millones de pesos, estos 13 mil los podemos ejecutar siempre y cuando hagamos todo el proceso de licitación pública, pero con 3 meses es un poco complicado, ya teniendo en cuenta que el nuevo alcalde de la localidad se posesionará hacia el mes de octubre, tendremos octubre, noviembre, diciembre, y también está pues la ley de garantía. Sigue, sigue en porcentaje la contratación directa de 30 días que tiene un 25% y esta contratación directa se va a ver afectada por esa ley de garantía, empieza, no estoy mal, hacia el 17 de noviembre de este año. Entonces, pues, ¿cómo vamos a trabajar? La ejecución y cumplimiento del Plan de Desarrollo Local para el periodo 2016-2020 se enmarcará en los siguientes objetivos y acciones, según, pues, las investigaciones que he realizado en estos días, me atrevo, pues, a dar estas conclusiones, estas recomendaciones y estas acciones a trazar. Liderar y coordinar el proceso de acumulación, planeación, seguimiento y evaluación de proyectos, garantizando con su correcta ejecución la mitigación de las problemáticas y necesidades a cubrir por las cuales fueron creados. Generar espacios de información precisa, concisa, clara y a tiempo, que es uno de los problemas, la parte de comunicación, para garantizar la participación de la ciudadanía en cada uno de los procesos, optimizar la toma de decisión a través del desarrollo y aplicación de herramientas actualizadas. Realizaremos la correcta territorialización en cada uno de los proyectos para garantizar que llegue realmente a su grupo objetivo. Una cosa muy importante que creo yo y de acuerdo a las investigaciones que se hicieron es que no contamos muchas veces en algunos aspectos con información actualizada. Entonces, trataremos de actualizar a través de estudios de diagnóstico de la localidad en sus diferentes aspectos para generar nuevo conocimiento que aporte a la correcta identificación de las necesidades prioritarios de la comunidad, permitiendo así el diseño de estrategias asertivas que controlen, mitiguen o eliminen cada una de las problemáticas nuevas encontradas o recurrentes. Vamos a fortalecer el esfuerzo humano para contribuir al cumplimiento de las metas de antelaboramiento continuo que genere compromiso y desempeño efectivo en cada uno de los equipos de trabajo. Adicionalmente, aseguraremos el desempeño ético y transparente del personal mediante la autorregulación y autocontrol, incentivando a la veeduría ciudadana para acompañar y vigilar cada una de nuestras situaciones. Optimizar los procesos de comunicación entre las dependencias de la alcaldía y entre éste las demás entidades para facilitar la coordinación sin perder el tiempo. Trabajaremos en equipo para recuperar la confianza de la comunidad en la institución y ejecutar con eficacia y eficiencia el mayor número de proyectos no asignados a priori, por el contrario, fundamentados en los procesos de una contratación transparente en la que prime el mérito y las capacidades de los proponentes garantizando menores costos y la mejor calidad posible. según y siguiendo lineamientos y recomendaciones de nuestro alcaldes mayor utilizaremos piegos tipos definidos por la Secretaría de Gobierno del INU para todas las licitaciones que más ya había y partes de esta manera garantizaremos mayor número de proponentes y evaluaciones más objetivas y transparentes tanto de los proponentes como de las propuestas. Haciendo la comparación y en las alcaldías locales máximas llegan dos o tres proponentes o se declara de cierta y aparece solamente un proponente. Entonces lo que se busca con esto es crear mayor divulgación que toda la gente sepa los aspectos y cosas y puedan incluirse en esta selección. Haremos uso de los sistemas electrónicos de contratación pública que administra Colombia con preficientes con el que permite implementar nuevas estrategias de divulgación de las licitaciones. Todos y cada uno de los contratos llevarán un efecto técnico de viabilidad de las entidades distritales correspondientes a cada sector. De esta manera garantizaremos la pertenencia y la relevancia del objeto contractual conforme al plan que será la mejor para todos y la participación de la comunidad. Trataremos de adquirir todos los bienes y servicios obresivos por Colombia con preficientes. Acataremos la prohibición de la alcaldía mayor de celebrar convenios por asociación. Con estos convenios según estudios e investigaciones se asignaron muchos contratos a entidades sin ánimo de lucro que después de las investigaciones se dieron cuenta que en algunos casos no cumplían con el objetivo o que su objeto social no estaba para lo que fueron contratados. Trabajaremos con ética pública y vocación de servicio. Trabajaremos en un ámbito de examen de relación con la Junta Administrativa local y cada uno de los mecanismos y espacios de participación ciudadana garantizando que prevalezca el interés general sobre el particular. Necesitamos un control político más efectivo para que no se llegue a estos casos de una ejecución pobre en este momento ya faltando un trimestre para finalizar el ámbito. Una propuesta es que brindaría alto grado de confianza al equipo humano actual con el que se trabajará y apreciará su experiencia conocimientos y habilidades. En la medida de lo posible garantizaré su continuidad y así reduciremos el tiempo tomado en el tiempo de la actividad de la asociación al carro. Respetaremos las decisiones de incentos de participación ciudadana que propendan por la búsqueda de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad. He subido y subieron a cabo las propuestas adicionales con excedentes presupuestales y pues son las siguientes debemos donar esfuerzos por crear programas continuos de capacitación a la ciudadanía en código de policía educación sexual drogadicción convivencia cuidado ambiental seguridad cultura ciudadana respeto por la niñez la mujer el adulto mayor y la diversidad sexual para que cada una de las personas capacitadas se convierta en reclutador de sus conocimientos a más grupos poblacionales y así llegar a cubrir el 100% de la población con esto que buscamos lograr una comunidad comprometida con Puente Aranda con el cuidado de nuestros recursos de nuestra infraestructura el respeto al prójimo el respeto a las leyes la sana convivencia y la pertenencia de la calidad que es lo que nos hace falta debemos crear y fortalecer frentes ciudadanos y cadenas de informantes que nos ayuden a mitigar la inseguridad que nos saque apoyados en la 16a estación de policía también de Polizana de Bogotá formalizaremos la interlocución de los diferentes espacios de participación como consejos locales juntas de acción comunal plataforma de la juventud en miras de conocer sus necesidades y expectativas en la construcción de una puenterada mejor para todos haremos alianzas estratégicas con el sector comercial e industrial teniendo en cuenta que pues nuestra nuestra localidad es una de las más importantes en este en este sector estas alianzas nos permitirán fortalecer proyectos de empleabilidad mejoramiento de la valla vía local en conjunto con ellos y mejora de espacios a nivel ambiental y de seguridad promoveremos la creación de una vitrina comercial industrial de la localidad para aumentar las posibilidades de negocios sinergia y empleabilidad también me propongo promover la creación de una bolsa de empleo con el fin de que la industria y los establecimientos comerciales y servicios ocupen habitantes de la localidad en la adecuación y recuperación de la malla abierta ocurreremos y exigimos y exigiremos que se adapten las ramas para descapacitados en los andeles para que estos andeles dejen de ser obstáculos una carrera de obstáculos para que los ciudadanos individentes y en silla de ruedas puedan transitar crear una política de fronteras con nuestras localidades vecinas esto es muy importante porque a veces las localidades funcionan como un ente independiente dentro de la ciudad y hay muchos puntos críticos que competen al límite de estas localidades entonces como lo vamos a hacer a través de compañías interseccionales intersectoriales que nos permitan detectar analizar y mitigar los puntos críticos que generen problemas de movilidad inseguridad de impacto ambiental o uso inadecuado de suelto un ejemplo puede ser la salida de la carrera 60 la continuación de la carrera 60 hacia Plaza de las Américas ese interconector falta no creo que sea muy complicado de lograr con acuerdos intersectoriales y pues no por con la localidad de Kennedy y así tendríamos salida directa hacia esa localidad asimismo se hará continuada la operación de inspección vigilancia y control en las zonas de alto impacto del consumo dispendio de licor realizaremos operación de inspección vigilancia y control sobre la legalidad en la construcción y uso del suelo si ustedes se dan cuenta de barrios como el que yo habito es Trinidad Galán y San Rafael pues cada quien construya son como obvio a su presupuesto y hacen unas construcciones que bueno nosotros estamos en una zona que no representa tanto riesgo sísmico pero pero eso es lo que creemos ustedes pueden ver construcciones de 3, 4 pisos sin ningún soporte estructural simplemente consiguieron plata comprando los bloques digamos pagando y ¿a dónde está la alcaldía en ese momento? la alcaldía no funciona en ese momento porque no se hacen los controles necesarios y estrictos y periódicos para lograr eso entonces ¿qué he visto yo últimamente? pues que la gente corre a construir y construye en uno o dos meses para que cuando llegue la inspección pues ya esté ya esté ya esté la construcción terminada ¿sí? y evitar así entonces tenemos que hacer mayor control en el la administración local garantizará participación masiva de los ciudadanos en el diagnóstico y elaboración del plan de ordenamiento territorial ¿qué se me me queda me chavo? faltan 10 ¿qué se me me ¿qué? ¿qué? disculpe doctor castillo le quedan en este momento 3 minutos y medio le pasé el papelito antes para que lo usara le voy a pedir el favor sea muy riguroso con el tiempo yo soy riguroso con el tiempo y voy a darle el tiempo pues que le corresponde ¿listo? le voy a dar 30 segunditos más por el que le quité aquí realizar programas de capacitación en el manejo de residuos solicitados crear un banco un banco de donación de tiempo por parte de los profesionales de la localidad para efectuar formadas cívicas multidisciplinarles de apoyo a la comunidad en salud y general psicología autometría psicología derecho esto es muy importante para tener en cuenta a los profesionales de nuestra localidad y que nos ayuden con la comunidad llevaremos la calidad a todos los barrios de la localidad para mostrar avance y recoger problemáticas de necesidad y propuestas de la comunidad trabajaremos con los vendedores ambulantes en programas de sensibilización con el bien de organizarlos reubicarlos efectuar control sanitario a los alimentos que comercializan e identificar mafias que cobran por el espacio público animaremos a la industria del comercio en implementación de programas de tecnología líquidas para el proyecto estratégico de ampliación de sede administrativa realizaremos encuentros ciudadanos y estimularemos la participación de funcionarios de administraciones anteriores para efectuar el mejor diseño y garantizar la optimización de espacios dedicados a encuentros ciudadanos centros de conciliación o gestión para adelante de tiempo bolsas de empleo y doctor encaminaremos esfuerzos pendientes a la inspección vigilancia y control y cumplimiento de normas ambientales por parte de comercio y industria nos acogerá un acción pionero de mejoramiento de entornos escolares y promovemos programas que mantengan alejados a los niños y jóvenes de influencias negativas eso era lo que les quería mostrar porque la preocupación acá de todos según lo que lo que pude ver en estas audiencias es los entornos escolares de acuerdo a mi investigación pues encontré esta información que es muy importante y que la podemos aplicar en nuestra localidad los entornos escolares son aquellos factores físicos familiares y sociales externos a las instituciones educativas que afectan en alguna medida el adecuado desarrollo de procesos de aprendizaje delincuencia pandillas microtráfico y consumo de sustancias psicoactivas en infraestructura física y vial desde un enfoque de prevención de la criminalidad se forman programas para que para reducir factores de riesgo que afecten la seguridad y la convivencia fortalecen las capacidades interinstitucionales para lograr el clima escolar en los entornos incentivar la participación organizada en la comunidad en los entornos y recuperar el espacio público para el goce y disfrute de los derechos en un estudio multisectorial se hizo se llevó a cabo una ponderación de los delitos de hurto a personas lesiones homicidios y capturas por posesión de superpacientes para hacer una clasificación de los entornos escolares dependiendo de su nivel de ambiente aquí más o menos está todos los todos los puntos críticos que se logró después de este estudio este estudio se realizó el año pasado y no hubo mucha divulgación pues por el tema de seguridad que esto representaba ¿qué se logró con este estudio? y fue el plan que inició nuestro alcalde hace hace unos días ¿sí? ponderaron se ponderaron se escogieron 40 40 puntos críticos 40 entornos escolares y se van a trabajar ¿cómo se van a trabajar? dependiendo el riesgo ¿sí? si el riesgo es bajo si el riesgo es medio o si el riesgo es alto entonces si el riesgo es bajo se tiene una acción de la Policía Nacional de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y Justicia y de la Secretaría de Educación Distrital en vigilancia control y prevención en cámaras de circuitos cerrados de televisión acompañamiento revista de informes trimestral sobre el estado de los colegios y un esquema de vigilancia privada tradicional hasta 10 metros por la Secretaría de Educación si subimos el riesgo a un nivel medio ya vemos que la policía tiene vigilancia y control prevención por el programa abre tus ojos según demanda entra a jugar parte de la SIGIN en investigación según reportes y se hace vigilancia y control con dos unidades de policía llenadas por establecimiento educativo en horas de tráfico de la comunidad estudiantil la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia aporta las cámaras de circuitos cerrados de televisión articulando 242 cámaras con policía nacional y se hace un acompañamiento con dos gestores de convivencia por cada colegio en horas de tráfico de la comunidad estudiantil mínimo un día a la semana ¿qué hace la Secretaría de Educación? hace vigilancia privada un esquema de vigilancia móvil con cálinos hasta 20 metros y se realizan programas de prevención con la comunidad estudiantil cuando tenemos un riesgo alto según el estudio que se hizo pues estos son cada una de las funciones de cada una de las secretarías vemos que ya el esquema de vigilancia móvil con cálinos es hasta 40 metros se hacen los mismos programas de prevención pero ya hay participación ciudadana y se fortalecen los frentes locales de seguridad se hacen prevención situacional coordinando con otras entidades para el mejoramiento de las condiciones del entorno y hay acompañamiento de dos gestores de convivencia por centro educativo y no de tráfico de la comunidad estudiantil con esto ya se lograron algunas capturas ¿listo? ¿sie? bueno ¿sie? finalmente como ciudadano de Cuentearano por toda mi vida con el sentido de pertenencia experiencia y profesionalismo al cumplimiento de programas y proyectos del plan de desarrollo local con una administración de puertas abiertas donde la ciudadanía será nuestra prioridad y compromiso de la ciudadano de la ciudadano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.